El pasado 28 de julio de este año, Félix Verdejo, durante horas de la noche, fue encontrado culpable en dos cargos. Uno por el asesinato de Keisla Rodríguez y el otro por la muerte de un bebé por nacer. Este próximo viernes, 3 de noviembre, es el día de la sentencia y nuestro compañero Eliezer Ramos tiene más información. Oye, sin duda alguna vamos a estar allí, vamos a estar llevándola al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál será la sentencia que se le impondrá a Félix Verdejo que podemos augurar y ya todas las... Va a ser a vida, a vida en cárcel y cuando decimos vida, es vida realmente, o sea, no sale de la cárcel. Cumplir la vida completa. Cumplir la vida completa, pero va a ser bien interesante porque durante estas pasadas semanas se han estado presentando mociones, se han estado presentando recursos ante el Honorable Tribunal. Muchos alegan que es para engordar el file, es porque cuando decimos engordar el file es porque desde este próximo viernes la defensa de Félix Verdejo tendrá 14 días para comenzar el segundo round para Félix Verdejo que será en el circuito de apelaciones de Boston, en lo que será su proceso de apelación. Conversamos con el licenciado Peter Díaz para que nos brinde un poco más y nos amplíe un poco más lo que va a estar sucediendo y el porqué de las cosas vamos a ver a continuación. En primer lugar, el juez en este caso no tiene opción que no sea bajo las guías de sentencia dar vida, pero siempre los abogados de defensa someten lo que se llama el memorando de sentencia, donde tratan de exponer ciertas circunstancias especiales de su cliente. En este caso, la defensa sometió un memorando de sentencia en el cual dice, aunque usted está obligado a sentenciarlo a vida, recuerde que aquí hicimos unos argumentos de absolución perentoria, una regla 29, y tome en consideración esos argumentos, porque si no fuera obligatorio una sentencia de vida, esto es lo que le estaríamos argumentando. Y recuerde que en este caso fuimos a juicio y nosotros vamos a ir en apelación. Básicamente, eso es lo que le está diciendo la defensa al juez. El juez está atado por la ley. En este caso, la sentencia va a ser de vida. Vida en prisión federal significa vida, o sea, que nunca sale. Pero este caso se ha adelantado que se va a llevar en apelación. El juez no tiene opción. Por eso también, de igual forma, también se deniegan las absoluciones perentorias presentadas, tanto en el juicio como posjuicio. Bueno, son dos asuntos distintos. El de la absolución perentoria bajo la regla 29, básicamente dice, no probaron el caso, por ende no le lleve al jurado esta prueba para que emita su veredicto. En el otro, la segunda, que fue después de que el jurado lo encontró culpable, es, arreste este veredicto porque es contrario a derecho. El juez le denegó ambas. Eso se suele hacer en todos los casos, pero en este caso en particular, adquiere mucha más validez porque es un caso que conlleva una pena de vida, ¿no? Así que es importante levantar esos argumentos porque si no, lo pierdes para efectos del tribunal apelativo. Es importante, la apelación ya se puede establecer inmediatamente luego de este viernes. Tiene 14 días el acusado, una vez sentenciado, para erradicar la notificación de apelación, el notice of appeal. Dentro de esos 14 días, pues, imagino que estará sometiéndose. Tal y como adelantamos este viernes, usted no se pierda, lo sé todo, porque llevaremos todo lo concerniente a lo que es la sentencia. Alexa, el campeón de boxeo, Félix. ¡Gracias!